A los nueve, primera parte, el gol de la Universidad de San Martín de Porres. Allí está Quintero, Labarte, lo saca de encima Nasuti, de zurda adentro. San Martín forzó a los penales, con este gol a las nueve de la primera parte, Lima. Gran pase de Quintero. Pero, imprevisiblemente, en una jugada polémica, llega esta mano, parece no tener voluntad. El central Cardoza, y Gaibor la mete arriba, con su senso. La clasificación fue de Melec, con este gol, que juega contra Olimpia próximamente. Lo hizo Gaibor de penal. El resumen del pacto.